Por tus bravos campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, nacional venerado queremos ver flamear tu bandera otra vez. En los pechos no caben las almas, ya la litra y la mezcla empezó, la ansiedad en mi grito se extraña, vuelvo desentrepada en los cielos. Dilatando su pres legendaria, va el glorioso Adalí Tricolor, al igual que por campos de estrellas, imponiéndose a todo balsón, y otra vez, otra vez, oh victoria, celebrando la España sin par. Solo un nombre en los ámbitos vibra, nacional, 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 nacional.